Resultado de la alerta sanitaria que existe a nivel nacional e internacional, la diócesis de Zamora anunció la suspensión oficial de la procesión del silencio, tradicional evento que por más de 60 años ha logrado reunir a poco más de 30 mil varones de varios municipios y estados, incluso algunos migrantes, quienes hacen un recorrido por las principales iglesias de la ciudad. Aunado a esta determinación, la Iglesia Católica dio a conocer la cancelación temporal de las celebraciones eucarísticas, retiros, asambleas, jornadas y congresos, con el fin de prevenir riesgos de contagio entre la feligresía. Me decía que van a permanecer abiertos los templos para que independientemente algunas personas que quieran ir, se suspendieron los eventos masivos, él está de acuerdo, él me decía que él no directamente, ellos son los que arman el desfile del silencio, sino son particulares, que él ha asistido todos los años como un particular a unirse a este desfile, pero que él había hecho también la petición de que ya, de que sí era importante que se pospusiera la fecha de esos eventos. En la cámara Alejandro Mendoza, para Meganoticias informó José Asencio.